¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. A ver, estoy haciendo este videíto porque yo creo que en el día de ayer, como dije, lo de los drops de Twitch, acto seguido, la gente cortó lo que viene siendo el directo y se ha debido de ir a Twitch. Los pocos que lo han visto, que también son muy pocas visitas, pero bueno, también la retención de las personas ha sido poca y básicamente quiero enseñaros que, bueno, hoy no he jugado nada, como estáis viendo no he jugado nada, sigo prácticamente con las mismas copas que el vídeo de ayer y tengo los tres tickets ahí puestos. Hemos entrado en el top 1000 de España, vale chicos, ya os lo dije en el directo de hace un par de días, cuando lo conseguí, os lo dije en el vídeo de ayer, pero nadie se ha quedado para verlo. No creo que será la mejor temporada que haga, porque en la que tengo más tiempo, pero aún así estamos hablando de que quedan 27 días y 10 horas. Yo voy a seguir jugando, sí, pero no me voy de vacaciones la semana que viene y en esos últimos 20 días voy a jugar lo justo, voy a jugar lo que pueda, lo que me apetezca. Estoy de vacaciones, me voy a Vigo, me voy a mi casa, bueno, a casa de mis padres y no voy a jugar tanto, no voy a hacer, seguramente no haya vídeo diario. Voy a traerle trabajar desde allí, voy a estar con mis colegas, voy a tener mil cosas que hacer. Así que simplemente eso, quería mostraros que llegué, he sido capaz de llegar al top 1000 de España, pero no voy a terminar en el top 1000 de España, venga, no creo que juegue tanto, igual estos tres últimos días que me quedan de estar solito, pues igual un poquito sí, pero nada más, ¿vale? Quiero dejar eso bien clarete para todo el mundo. Y nada, muchas gracias por estar aquí, por ver los vídeos y que es cierto que el vídeo de ayer, pues bueno, tampoco lo vio mucha gente y la gente que lo vio se marchó, pues es normal, ¿vale? Estoy anunciando en el vídeo que os vayáis al canal del Tito Wifi a conseguir recompensas por estar tres horas, pues mira, son cosas que pasan, ¿vale? Vamos a coger ya mercader, ya que nos lo dejan, vamos a coger bárbaro, cogemos estas moneditas y aquí la verdad es que cunde muchísimo esto con las torretas de nuestra querida amiga la Yeshi. La Yeshi. Vamos a fusionar al barbarito, pero vamos, eh, sabía yo, algo intuía, algo intuía. Hemos cogido aquí... Ay, se me quedaron las gemas atrás, tío, qué rabia me da. Mola ir ya así, eh. La verdad, farmeíto rápido y pues mira, otra Yeshi. Vamos a tirar esto, que la torreta me viene, pero que muy bien. Si vienen a por mí necesito irme rapidísimamente a donde mis torretas, que me den buenos beneficios tener torretas cerca mía. Vale, con esta se nos caen las gemas... Y... A ver... Aquí ya no tengo nada más. Me gustaría tirar esta bombita, pero no hay ni zanahorias ni nada, ¿no? Pues nada, la tiramos aquí. Conseguimos cositas. No voy a tirarla aquí. Uf, conseguimos furia, así que... Eh... Vamos a coger estas moneditas. Vamos a fusionar al montapuerco en cuanto podamos, porque es algo que nos va a beneficiar. Vale. Vosotros decidme en qué puesto estáis en vuestro país. Eh... Habéis llegado al top 1000 de vuestro país. La verdad es que es ardua la tarea. Vamos a tirarnos esto y vamos a tirarle aquí esto y vamos a arruinarle un poquito la asistencia este... Abre... Abre difícil. ¿Qué nombre es ese, tío? Eh... Pues médico, claramente. Abre difícil. Te has abierto muy rápido tú. Tiene mega, tío. ¿Por qué hay gente que ya con mega no mola nada que tenga mega la gente? Solo mola cuando me la dan a mí. Y aún así, tampoco te creas que me va mucho eso. Eh... Vamos a coger a Max. Por eso de... ¿Qué dicen de la velocidad? Siempre digo la misma frase, la misma chorrada. Eh... Eh... Pero es que soy un hombre de... Costumbres. Varias. Vamos a... Esto... Que nos da suficientes... Vale. Me... Me ha tolondrado ahí un poquito. No os lo voy a negar. Vamos a coger esto. Me da gemitas para terminar en tercer puesto. Tercero. Bien, tercero. Bastantes gemas de diferencia con respecto al segundo. Pero bueno, nos da cuatro copitas que nos vienen extremadamente bien. Si no he llegado a coger esas idas y vueltas ahí al final... Igual... Ojito, eh. Igual ojito. Que igual me quedaba sin el tercer puesto. Y eso no mola. Eso no le mola a nadie. Médico. Que lo podemos subir. Otra fusióncita más. Las torretas. Y ya estamos por el nivel 30. Lo verdad es que no entiendo muy bien lo de... Llegar hasta el nivel 100 para la liga de plata. No sé. No sé. Qué pena que esta temporada haya sido lo de meter 30 niveles más y que no pudiese estar desde el primer minuto en Liga Squad. Ya tenía 300 y pico copas. Pero es una verdadera pena en el sentido de que al final, por eso, no hemos podido avanzar un poquito más. Vamos a coger esto. Otro barbarito. Vamos a dejarle que mate ahí. Y... Cofrecito. Montapuerco. Creo que va a ser lo óptimo. A ver si aquí nos dan un... Si nos dan un turbito. Cogemos aquí otro bárbaro. No me voy a quedar a pelear contra eso. Vamos a coger aquí otro bárbaro. Muy pro bárbaro soy yo. Mercader. Mercader. Que nos va dando gemas. Que al final nos vamos a hacer con... Bastante orito. Me ha molestado eso, ¿eh? Bárbaro. La curachón, ¿eh? Barbarito. Este no está... No está ni fusionado. No me lo puedo creer. Qué mala suerte la mía, macho. A ver. Ya es. Mira, paso. Paso. Ya está. Eh... Lo has conseguido. Tenía que haber cogido el primo, creo. Y ahora encima estoy sin turbos. Médico. Eh... Vamos a Colt. Vamos a Bárbaro. Colt. Necesito otro cofrecito más. Vamos a por este. Y... Bárbaro. A ver. Al final también tenemos que matar... Cositas. Montapuerco. Porque al final... Esto va de conseguir gemas, ¿no? De conseguir la mayor cantidad de tropas. Podían cambiar un poquito a lo mejor. Un modo de juego podía ser no matar. A ver quién hace la squad más grande. Está claro que te vas a matar igualmente. Pero bueno. Esto nos molesta que esté por ahí golpeando. Por eso lo... Lo hacemos. Eh... Jesse. Yo necesito conseguir gemas. Vale. Tenemos aquí esto. Eh... Vamos a ir con otro médico. Vamos a ir con otro montapuerco. Lo fusionamos. Nos viene súper bien. Eh... Vamos a ir con otro mercader. Que al final... Necesitamos conseguir gemardas. Médico. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por aquí. Otro más. Eh... Vamos a ir con Mortis. Por eso de que al final puedes matar gente. Vamos a ir con Max. Mortis. Para ver si lo fusiono. Al final estáis viendo que... Me quedan... Dos sitios. Max. No necesito golpear y tener ahí muchísimo, pero... Si tengo dos mercaderes me van a soltar ahí mogollón de gemas. Y si... Y si le golpea a uno... ¡Oh! Tercero. Ese se quedó ahí parado por la cara. Pues no nos vamos a quejar. Buah. Había buena gente, eh. En esta partida. Hemos quedado terceros. Ahí en el último minuto. Pero... Ojito, eh. Cuatro copitas más. Y perfecto, amigo. Perfecto. Vale. Novedad en tienda. ¿Qué hay de novedad en tienda? ¿Qué hay de novedad en tienda? Esto ya está reclamado. Pues eran las ofertas estas de 5,99. Que... Me dan igual. Vale. Yo no las compro. Ya sabéis que yo no gasto. Yo no gasto monos niños. Vale. Empieza la batalla. Vamos para allá. Comencemos. Turbo, saco, go. Vamos a ir con nuestra querida Shelly. Es que los otros dos tienen muy poca vida, tío. Vale. Necesito... Una monedita más que voy a sacar de aquí. Y vamos con Mercader. Vamos aquí a por este. Si le golpeamos de esta manera, se supone que golpeamos más rápido. Los tiquecitos dicen eso. No, los tiquecitos no dicen nada. No sé qué estoy ahí diciendo, la verdad. Se me va la pinzota. Estoy tratando de hablar cosas coherentes, pero no siempre se puede. Cuando se está grabando un vídeo. Vamos a llevar Shelly. Vamos a llevar Shelly. Tenemos que fusionarlos acto seguido esto, porque si no se me va a hacer muy caro el cofre. A ver, amigo. Vente para acá. Muérete. Bien. Mercader. Fusión. Ya se me queda algo más barato el cofre. Este se ha marchado. Pues vamos a aprovecharnos de que deja las cositas. Y vamos a coger de aquí otra Shelly. Así me gusta Supercell. Tú sí que sabes complacerme. Vamos allá. Aquí estamos. Voy a ir con Médico. Sorprende, ¿verdad? Que vaya con Médico. Nadie juega al Médico. Solo yo. La verdad es que, a ver, con la tropa que tengo no es lo más óptimo, pero... Vamos a coger otro Mercader. Pero mal no me viene un Mediquito. Vamos a coger esto. Gracias. Me ha golpeado él. Yo he lanzado lo de nuestra querida amiga... Shelly. Pero no ha servido de una mierda. Que tiene más vida. Tiene más daño y más vida esto. Y aún encima nos da mayores el... El poder de llevar dos hechizos. Así que me quedo con eso. Porque no quería gastar un dado. No me gusta. No sé, tío. Es algo que no... Le termino... Yo de ver. Tiene... Me cago en su madre. Tiene una... Una mega ahí. Una sheli mega. Y yo con mi sheli normal... Voy a fusionar el médico que... Que me renta más. A ver, tengo curación... Por parte del... No debería ir a por ella. De repente ha acelerado ahí muchísimo. No me rentaba. Podía haberla matado perfectamente. Porque al final... Al final... Uff. Menos mal que termino ahora el vídeo. O espero que me aguante el vídeo. La verdad. Si no... Me conecto con el móvil. Lo termino con el móvil. Y luego os enseño el resultado. Pero vamos. A ver. Necesitamos gemas. Así que un baby dragon... Nos da bastante buena cantidad de gemas. No le dejamos que dispare. Conseguimos aquí ponernos primeritos. Un rey bárbaro viene bien. A ver cuánto me dura este. Me dura los 10 segundos que quedan. ¿Me da para que me suelte gemas? ¡Y primeritos! ¡Vamos para allá! Oye, no ha ido mal, ¿no? No ha ido mal. 257. Sí que es cierto que las rachas de esta gente... No eran las mismas que de la partida anterior. Todo hay que reconocerlo. Y 457 gemas que nos da para conseguir... Seguro que un barbarito quemado. Un cofrecito común. De 5 gallinitas. Podemos subir a las gallinitas. Y no me da... Ah, sí. Me da aquí un barbarito. Pero... ¿Será que... Si... Hoy no he jugado en todo el día? Bueno, no sé, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Me dejéis un buen like. Os suscribáis al canal. Porque al final he llegado al top 1 de España. Con 823. Estoy en el 975. En el puesto 975. A la mínima que... Haga más directo. Igual en el día de mañana hago... Directillo. Otro directillo. Por tratar... También ayudaros a los drops. No sé si lo hace todo el mundo. Y... Y bueno... Espero que... Os pueda ayudar a hacer directos. Yo pueda seguir subiendo un poquito... En... En el escalafón español. Y... Y bueno... No... Al final todo el mundo va a ir subiendo. Lo que viene siendo el límite que está ahora en 799. Va a ser el límite al final... De la temporada... En... Casi 5.000. Seguro. Porque ya hay mucha más gente jugando. Pero bueno... No... No vamos a decir nada. Y... Y... Y no cuento con terminar en el top... En el top español. Pero sí que espero que me dejéis un buen like. Os suscribáis al canal. Me recomendáis a vuestros amigos. Sean más a vuestros enemigos. Y espero veros pronto... En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.